Un gran fuerte de almohadas a prueba de todo. Esponjoso y funcional. ¿Están seguros de que funcionará? Solo hay una manera de averiguarlo. Ok, amigos, hagan mucho ruido. ¡Es mucho ruido! ¿Qué opinas, señor Chill? ¿Señor Chill? ¡Funcionó! ¡Está dormido! Ahora a construir una casa para que los cachorritas puedan dormir también. ¡Guau, constructores! Sin duda, ese es el hogar perfecto para nuestra gran familia. Y la terminaron a tiempo. Solo miren a estos lindos y tiernos cachorritos. ¡Adiós! ¡Descansen! ¡Buenas noches! ¡Dulces sueños! ¡Ugh! ¿Qué tal, perritos? Deben saber que dormí como nunca gracias al fuerte de almohadas que hicieron. ¡Fue todo un placer! Perdón por hacer tanto ruido. ¡Todo cool, perritos! De hecho, los sonidos que hicieron sus herramientas me dieron la idea para un gran nuevo ritmo. ¡Bang! ¡Bang! ¡Ratchet! ¡Ratchet! Muy buenos beats, ¿no lo creen? Bueno, ¿no les gustaría acompañarme en mi show esta noche? ¿Nosotros estar en su show? ¿Qué dicen? ¡Yo digo arrojadas!